¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de clasificar al Manchester City por sexta vez consecutiva a cuartos de final de la Champions League arrasando al Leipzig alemán con una exhibición de Erling Haaland marcando 5 goles y empatando con Leo Messi como el jugador que más goles ha marcado en un partido En la historia de la Champions League a Pep Guardiola le preguntó a un medio británico por el posible fichaje de Messi para el City la próxima temporada y Guardiola soltó el bombazo Pep confesó a ese medio que se puso en contacto con Messi después de la eliminación del PSG en Champions a manos del Bayern y le ofreció jugar en el club de los Citizens la próxima campaña y Messi le contestó y le dijo textualmente Sabes que te aprecio mucho Pep y fuiste clave en mi carrera para ser lo que soy ahora mismo en la historia del fútbol pero solo quiero y voy a esperar al club de mis amores hasta el final mi querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo